Con múltiples cancelaciones, una sorprendente revelación, y algunos accesorios de gas, el viaje de Hank, Peggy y Bobby al final de Los Reyes de la Colina estuvo lleno de acontecimientos. Los Reyes de la Colina se mantienen vigentes gracias a su actitud indulgente hacia las peculiaridades de sus personajes. La serie no oculta sus defectos, pero siempre les da espacio para crecer. Muchos de los personajes se basan en personalidades de la infancia del creador de la serie, Mike Judge, lo que da una sensación de realismo, lo cual no es común en las comedias de la época. Los chistes, que en la mayoría de las demás comedias habrían sido golpes bajos, se explican por sí solos a lo largo de los episodios. La serie casi siempre transmite un mensaje de aceptación, aunque tampoco teme burlarse de los rasgos exagerados de sus protagonistas. La familia y los amigos de Hank Hill parecen personas con las que podrías encontrarte en un supermercado o en un picnic de tu empresa. La relación entre Peggy y Hank es muy comprometida y solidaria, y cualquier temor que sientan ante los extravagantes intereses y decisiones de Bobby acaba siendo superada por su deseo de dejarlo expresarse. A pesar de episodios ocasionalmente lentos o chistes que no quedan bien, la inteligencia de Los Reyes de la Colina reside a menudo en su negativa, a pretender ser otra cosa que lo que es, al tiempo que resulta más compleja de lo que el público supone en un inicio. Luego de una carrera tan larga, es quizás sorprendente que Los Reyes de la Colina durara tanto y recién fuera cancelada en la temporada 13. Según Mike Judge, la serie se canceló en el 2005, pero luego Fox los sorprendió encargando más episodios. El episodio que originalmente iba a cerrar la serie era el de la temporada 11, El traje de bodas de Lucky, en donde Lucky y Luan se casan con una subtrama relacionada con una demanda. Pero la serie fue renovada, así que ese episodio fue sólo un final de temporada. Cuando Los Reyes de la Colina fue cancelada, la serie ya se había enfrentado varias veces a la muerte. Aunque el final abrupto pudo haber decepcionado a algunos, Judge pareció estar de acuerdo, diciendo a The Chicago Tribune, "...es un buen momento para terminar. Prefiero terminar cuando aún es buena, en lugar de tardar demasiado. Será extraño, pues será la primera vez desde 1992 que no tengo un show. Pero pienso que está bien." Algunas de las comedias más populares de la historia de la TV fueron criticadas por tener finales poco satisfactorios, pero el episodio Al Lomo con Amor da a los fans una nota final satisfactoria, al mostrar el sentimiento de comunidad que rodea a los Hills. Con Peggy pasando gran parte del episodio haciendo sus cosas, mientras Hank y Bobby atraviesan un arco emocional, este episodio evade los sentimientos de vacío y falta de dirección que tienen muchos finales. El encanto de la conclusión es que se parece a cualquier otro episodio, solo que lo supera al tocar muchos temas recurrentes de la serie. Aunque las primeras partes tienen algunos de los mejores diálogos entre Hank y Bobby de toda la serie, los momentos finales se toman las cosas con más calma, dejando que sea la animación la que hable. Las escenas del vecindario saliendo de sus casas, uno a uno, para disfrutar juntos de una comida bien cocinada, dan sentido a una serie que, incluso en sus momentos más duros, habla del poder transformador de amar a tus vecinos por lo que son. La dinámica entre un padre conservador y su hijo de espíritu libre es gran parte del eje central de los Reyes de la Colina, por lo que no es de extrañar que el final se centre en eso. A lo largo de la serie, Hank y Bobby ven su vínculo cuestionado de muchas maneras, pero incluso sin que la inestabilidad exterior lleve las cosas a un punto crítico, existe el problema de que no tienen mucho en común. Mientras que la serie a menudo los ve haciendo las paces con sus diferencias al lomo con amor, les da por fin un interés en común. Cuando Peggy anuncia que pasará la noche con unos amigos, Hank se preocupa, ya que él y Bobby no tienen mucho de qué hablar sin ella. Pero logran conectarse en un restaurante, cuando Bobby identifica correctamente un defecto en el filete de su plato, demostrando a Hank sus conocimientos sobre las carnes. Un hombre en una mesa cercana se presenta como el entrenador del equipo de examinadores de carnes de la Universidad del Condado de Heimlich, y le pide a Bobby que se una a dicho equipo. Cuando Bobby pide la aprobación de su padre, Hank está tan contento que acepta de inmediato. Sin más, Bobby entra en el equipo y Hank no podría estar más feliz. Siguiendo con el formato central de la serie, Bobby pronto tiene dudas sobre el equipo del que su padre está tan contento de verlo ser parte. Bobby demuestra que es un experto al fijarse en un detalle en el cadáver de una vaca que sus compañeros de equipo no ven de inmediato y a quienes considera un poco raros. Cuando salen la noche anterior a la competición, le dicen a Bobby que les dará mala suerte si come carne antes de la prueba. Después de eso, arrojan pimienta a la cara de sus competidores, escandalizando a Bobby. Pero su entrenador apoya eso, y eso hace que Bobby cuestione su futuro. ¿Sabes que nadie puede escucharte gritar de dentro de un coche de carne? Cuando Bobby comete un simple error y se burlan de él, le dice a Hank que tiene que dejar el equipo. Esto provoca en Hank una reacción un poco exagerada, ya que estaba muy ilusionado por estrechar lazos con su hijo. No se trata tanto del concurso, sino de su relación, lo cual queda claro cuando Bobby ve el asador que su padre le compró. Peggy le explica que la decepción de Hank proviene de la felicidad que sintió al darse cuenta de que podría compartir una parte de su vida con Bobby. Aunque la tristeza de Hank por el deseo de Bobby de abandonar el equipo está justificada, Bobby tiene todo el derecho de dejar el grupo. Porque además, las turbias tácticas a las que recurren para ganar son sólo la punta del iceberg. Las interacciones con los demás muestran a Bobby que hay algo muy extraño en cada miembro del equipo. No le gusta el énfasis extremo en ganar, por lo que decide dejar el equipo. Está claro que Bobby no sólo tiene sentido de la ética, sino una sana capacidad de mantener a su ego bajo control. El orgullo de Hank por Bobby es encantador, y su terquedad se va cuando se da cuenta de la razón que tenía Bobby respecto al equipo. Al entender eso, Hank aprende una lección clásica, y al lomo con amor se la pone fácil. Se da cuenta de lo equivocado de su proceder y trata de corregir sus errores. Aunque este episodio no es técnicamente el episodio final, más adelante hablaremos de esto. Es difícil imaginar un final más apropiado para la serie. La historia termina con Hank y Bobby compartiendo un momento encantador mientras alimentan al vecindario. Aunque no siempre están de acuerdo, su amor por la parrilla siempre los vuelve a unir. A pesar de la constante declaración de Hank a lo largo de la serie, Bobby es tal vez una de las mejores personas en Los Reyes de la Colina. No sólo muestra gran madurez al defender su punto ante los camareros cuando se da cuenta de que su filete no es lo que debería ser, sino que también es capaz de trabajar con los objetivos de un grupo más grande. El comportamiento amistoso de Bobby no parece tan especial hasta que lo vemos contrastado con personas que tienen un largo tramo por recorrer. Si el ciclo de Bobby tenía que llegar a su fin, este era el momento y el lugar. Aunque siempre fue capaz de ser profundo, aquí es capaz de perdonar y conectarse con su padre, incluso cuando Hank está siendo un poco inmaduro. Además, deja de lado su resentimiento hacia el equipo que lo trató mal, interviniendo donde se le necesita para que puedan tener éxito en la competencia. Conciliar con éxito las expectativas de su padre, la necesidad de límites personales y su propio interés son el tipo de cosas que nos hacen tomar notas sobre cómo ser como Bobby Hill. Una verdad constante en Los Reyes de la Colina es que hay que ser honesto por mucho que se quiera ganar. Este mensaje vuelve con fuerza en Al Lomo con Amor. Bobby se da cuenta de la turbia dinámica del equipo desde el inicio, y está reacio a involucrarse en sus intentos de perjudicar a sus competidores. Aunque sabemos que Bobby es un buen chico que seguirá su ética por encima de cualquier grupo, su intuición se perfeccionó hasta hacer algo muy impresionante al final de la serie. Este concurso no es el único que salió mal en Los Reyes de la Colina, pero sí es uno de los más reveladores. La presión extra sobre Bobby para que haga un buen papel en el equipo y que su padre siga orgulloso de él es extrema, y a pesar de la decepción de Hank, no hay duda de que ama a su hijo. Al principio del episodio, cuando Bobby se enoja consigo mismo por conseguir el cuarto lugar, Hank lo celebra con un nivel de entusiasmo que termina siendo entrañable. Saber que a Hank no le importa si Bobby triunfa, sólo el hecho que tienen un interés en común, no hace sino impulsar el perdurable mensaje del juego limpio que aparece tan a menudo a lo largo de la serie. Entre los amigos cerveceros de Hank Hill, Boomhauer es el más misterioso, con su forma de hablar arrastrando las palabras y a toda velocidad. Inicialmente muy unidimensional, Boomhauer se define por su interés en las mujeres y los carros deportivos, aunque su suerte con ambos se cuestiona cuando la serie empieza a revelar detalles de su vida. En cualquier caso, Boomhauer es muy astuto y capaz de dar consejos razonables a los demás, lo que lo hace un sujeto muy útil. Al final de la serie, consigue algunos episodios de protagonismo y algunos momentos muy profundos con personajes como Bobby y Hank. Tras pasar toda la serie sin revelar cuál es su trabajo, los últimos episodios nos dicen que Boomhauer es en realidad un Ranger de Texas. Esta revelación se produce en una escena casual en la que él huele la parrilla al aire libre y sale de su casa para unirse a ella. Su cartera se abre, revelando una placa y resolviendo así uno de los grandes misterios de la serie de manera discreta. ¿Significa que Boomhauer ha estado espiando al teórico conspirativo Dale durante toda su amistad? Puede que nunca lo sepamos. Al lomo con amor es el final de Los Reyes de la Colina, pero no fue el último episodio que se emitió. Cuatro episodios más se estrenaron después. Los Luna Mieleros, Bill recibe a Moss, cuando Joseph conoció a Lori y la besó, y solo otro día con el maníaco Khan. Son episodios comunes y corrientes, pero eso no significa que no sean divertidos. La madre de Hank anuncia su intención de casarse con un hombre al que Hank ni siquiera conoce. Bill combate su depresión buscando compañeros de piso, y la vida amorosa de Joseph mejora. En Solo Otro Día con el Maníaco Khan, la a menudo combativa relación entre Hank y su vecino Khan adquiere una nueva dimensión cuando ambos pasan tiempo a solas. Con Min y Connie de viaje, Hank tiene que asegurarse de que su vecino esté bien, y le dice a Khan que no se moleste en ir a la farmacia. Esto hace que Khan entre en un episodio raro en el que se vuelve inusualmente optimista y quiere trabajar en un proyecto de parrilla con Hank. Pero Hank no tarda en darse cuenta de que subestimó el alcance del trastorno bipolar de Khan cuando su vecino es incapaz de terminar el proyecto. Aunque Hank no siempre se comporta de la mejor manera, ambos acaban estrechando lazos gracias a su recién descubierta comprensión. Aunque Los Reyes de la Colina tiene un final excelente, pudo resultar agridulce para los fans que querían otras 13 temporadas. Si ese es tu caso, tal vez estés de suerte, ya que recientemente se dijo que los co-creadores originales Mike Judge y Greg Daniels van a renovar la serie. Aunque hay muy poca información sobre lo que podríamos esperar de un regreso a Arlen, lo más probable es que se hable mucho de accesorios de gas. Y más vale, no lo querríamos de otra manera. En enero del 2022, Daniels dijo a Collider que su idea y la de Judge comenzaría con un salto en el tiempo, envejeciendo a los personajes de manera significativa. Pero aún no está claro si esto se llevará a cabo o no. En septiembre del 2022, se anunció que Fox no tenía interés en traer de vuelta la serie, dejándola sin un lugar para su relanzamiento. Pero Los Reyes de la Colina podría volver, y Judge y Daniels parecen entusiasmados. Pasar años con esta serie fue una experiencia formativa para muchos fans, así que esperemos que la nueva serie mantenga esa esencia que llegamos a conocer y amar tanto. ¡Suscríbete al canal!